Pareciera que cada día la vida es más cara, suben los productos de la canasta básica o eso se podría sentir. Igual el gas LP que usamos en casa, pero si es verdad esto. Vamos a preguntarle a la gente cómo lo resiente. La canasta básica un 40%. ¿Tú que se ha subido demasiado? Bastante. Cuando compra uno el producto ya no te alcanza el dinero para... La carne. La carne. Huevo, y tomate. Así es. ¿Y por ejemplo el gas LP? Sí, ha subido. Ha subido un 40%. Sigue igual. ¿Le parece que los costos no han subido? Nomás subieron unos cuantos impuestos, pero del Estado, no del Federal. Siempre sube, suben dos o tres pesos más, pero no como antes, que eran gasolinazos. ¿Y en el caso del gas, le parece que ha subido el costo o sigue igual? Subió aquí el costo, en Michoacán es caro. Jalisco es más barato. ¿Usted es de Jalisco? Michoacán, pero acá cuesta 680 y acá está aquí en 50 el cilindro. El de 30. El de 30, eh. ¿Usted es lo reciente con los costos? 100%, es mucho la diferencia. Ah, pues todo, todo está muy caro. Sí, ¿cómo lo ha sentido? ¿Cómo se ha dado cuenta? Pues muy fuerte, porque lo compra uno hasta 16 pesos. Hasta 20 pesos, 20, 19 pesos y así. Y ahora a 40, en partes a 40, el huevo. El huevo, pues las tortillas, en partes también, abusan, abusan de la gente porque pues las estamos comprando en la tienda azteca a 11 pesos y la compra en el mercado a 17, 18 pesos. Las hechas a mano, acaban 17, viendo valen pesos también, por la hechura y todo eso, el trabajo que dan. Oiga, ¿y el gas? Pues también, subió mucho, como 10 pesos más, no, como 100 pesos más, sí, sí, está muy caro todo, eh, pero ¿qué hacemos? El gobierno no hace nada. Pues ha afectado mucho todos, ¿no? Sí, pues todo ha subido y seguimos ganando lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo lo reciente usted? ¿Cómo se ha dado cuenta? Pues porque cuando voy al súper, antes iba y hacía una despensa por mil y doscientos pesos, ahora son dos mil y feria y no traigo lo que debería de traer, básicamente. El gas, sí, o no lo están llenando como debe de ser, pero pues ha subido muchísimo, o sea, uso más gas, no sé por qué, se acaba más pronto. Y es más caro. Más caro. Como hemos visto, la gente sí resiente, sí siente que ha subido la canasta básica a los costos, también el gas LP, y esto hace que lo resienta más, sobre todo si estamos viviendo en un periodo de pandemia que hace que las cosas sean más complicadas todavía. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.